La oferta de las compañías en streaming se duplica año con año y ahora, además de tener a Netflix como parte de las opciones que los consumidores prefieren frente a la televisión u otros medios, se suman Amazon, Apple Video y Disney Play con contenidos originales. La apuesta de las plataformas de streaming por la producción de contenidos originales es tan fuerte que de acuerdo con Ampere Análisis, Netflix cuenta ya con planes concretos para 250 títulos de producciones originales. Amazon Prime Video tiene también una proyección de 105 títulos originales para los siguientes años. El próximo paso para Netflix es la generación de más y más contenido exclusivo, dijo Mitlow, el cofundador de Netflix en entrevista con el Sol de México. Mitlow es uno de los creadores de una compañía valuada en más de 150 millones de dólares y que en 1990 fue visitada por los dueños de Blockbuster, en ese entonces, líder en el mercado de arrendamiento de videos a nivel global, que salieron riendo de sus instalaciones al no apostar nada por la pequeña startup. Durante su ponencia en Expo eCommerce en México, Lobo explica que esto fue posible porque Netflix llegó a los consumidores de una manera no tradicional, y ofreció una solución a los problemas del sistema de consumo de videos en ese entonces, que eran entre otros la oferta limitada de estos contenidos. Resuelto el problema comenzó la expansión a otras funciones como la producción de contenidos originales, que por el momento es el futuro de la compañía. Esto a nivel global será lo que veremos en los próximos años en la plataforma de streaming más grande del mundo, con 117.58 millones de suscriptores en todo el mundo al cierre de 2017. Pero a nivel local también veremos algunos cambios en la relación con Netflix. Al preguntarle a Low qué es lo que le podría esperar al mercado mexicano, y al de los países en vías de desarrollo respecto a la plataforma, Low explicó que las formas de pago, con las cuales Netflix se pueda acercar a la gente serán clave. Vipassive Banking, es decir eludir a la banca a través de la tecnología para poder consumir contenidos en Netflix, será una de las cosas que podríamos ver en México en los próximos años. Pasar de la banca e ir directamente a los pagos en la facturación celular, agregó Low, quien ahora dirige Moviepas, una app en Estados Unidos que, a diferencia de Netflix, alienta a sus suscriptores a regresar a las salas de cine. Ante la presencia cada vez más relevante de documentales en la plataforma de Netflix, El Sol de México le preguntó a su cofundador si se podría esperar un tipo de crossover entre los medios y plataformas de streaming. Netflix se centra en el contenido de televisión y películas y es poco probable que vaya más allá de eso. Lo siguiente fue sorpresivo, pero Amazon lo hará, agregó Mitch. La relación entre ambas viene de la compra que realizó Jeff Bezos de The Washington Post en 2013, y que ha tomado relevancia durante la presidencia de Donald Trump, debido a sus fuertes críticas al medio y a la fortuna de sus dueños.